muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo es tu amigo bien estamos en otro capítulo más de stellar blade yo creo que el segundo ya de este largo y chicos y nos quedamos flipando después de cinco horas de haberlo jugado vamos a darle continuar porque el día de hoy pues bueno vamos a jugar a este juego vamos a continuar jugándolo y vamos a ver hasta dónde llegamos últimas me quedé en una especie de obra abandonada y pues vamos a ver que sigue igual voy a pelear y un poquito porque ya no me acuerdo cómo van las combinaciones vale la defensa para tirarse para adelante vale tengo que tenerlo cargado para delante para golpear para esquivar protejo bueno nada entonces tendríamos que subir a este elevador el chat de voz se activa el chat de voz venga chicos pues vamos a darle a a stellar blade un ratito venga mapa me acuerdo si había mapa creo que no había mapa ni te metas porque ya sé que estás muerto acá está este sitio acá ya lo recuerdo bastante bien no menos también 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 regreso bienvenido al árbol de bird venga doble hay cabrón tomar por culo o puta nada hermano toma bueno arregle más experiencia más experiencia vale con esa cucarachita hay que tener cuidado porque esta cucaracha es muy hija de puta vale me agarró toma ay pendejo hijo de puta toma tomar por culo la cucarachita por acá debería haber otra ¿no? bueno hay que algo bueno no bueno no 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 es que no 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 ¿Cómo es esto, no? Ya esto, tío. Creo que había... Creo que había algo por acá, chicos. Voy un poco lento porque no estoy acostumbrado, ¿vale? Tengo un poquito de cuidado. Dale, pegué a ese. Aquí ya no hay nada, ¿vale? Tarsai, bienvenido al árbol de Beard. Hola, Tarsai. ¡Atrás! Cuidado. Nada. Estamos practicando. Porque... Perdí la... Perdí como se llama la costumbre. Hola, Tarsai. Bienvenido. Este es más complicado. Porque es un... ¡Uy, cabrón! No, ahí sí me la dejo caer. Tenía para echarme para atrás. Cerro comiendo leche. Bueno, no pasa. Igual también es un poco más complicado porque es más grande. Pero no tanto. Vale. Pues nada, tendremos que bajar. Aquí lo que me preocupa es que aquí hay una zona que me indica otra. Supongo que por ahí regresaré. Aquí hay unas cositas. ¿Dónde están? ¿Cómo llegar a ella? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, igual no pasa nada. Venimos a buscarla después. Vamos a subir, yo creo, ya por él. A ver. No, no pasa nada. No, otra. ¿Vocion? No, 1 hora. No, otra. No, otra. ¡Gracias! 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 Dale, entra M.E.R. PANDA U Bienvenido al árbol de Beard M.E.R. PANDA U Hola, Black. Al final, sí prendiste Sí, yo sí iba a ir a prender, ya no dije quién iba a prender Bienvenido al árbol de Beard ¿Quién les dijo que no les voy a aprender? ¿Qué será ahí? ¿Qué será ahí? ¿Qué será ahí? Aquí me falta una llave. ¿Qué será ahí? ¿Qué será ahí? Y acá necesito tener no sé qué Y acá no sé si es que tiene que bajar hasta luz Ahora que brinca Ay, Dios Podría usar la habilidad No me curé Madre, hacer todo de nuevo Pero no pasa nada Solo perdí la experiencia de ahí Ay, ya me lo dio No, no, no Arriba hay un viejo No tengo idea de cómo Hay una subjeta o eso parece Sí, sí, sí No, no, no Esa es la acción No, 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 no Bueno, queremos por donde tenemos que ir Sí, mira, es que hay enemigos allá arriba No, 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 no Algún lado. ¡Fuere! Toma, cabrón. ¡Fuere! 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 Ah Ah Grillo asqueroso Grillo asqueroso Quita el asqueroso No, no juego Fortnite, ese es mi sobrino Es que mi sobrino tiene mi Play 4 Como está en la misma cuenta Pues por eso a lo mejor se ve que estoy jugando Fortnite Como en el mismo juego Dice Estoy jugando ahora con Blackbeard Es mi sobrino Soy yo O sea, como voy a ser yo si estoy aquí Te mamaste M.R.Panda U Dice Ja 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 es que ni te tengo en Epic ni nada Y en mi te am random hay un Blackbird Sí, puede que sea el mío No lo sé Ya no creo que esté jugando mi sobrino Es muy noche Ya no me dejo jugar tan noche Pero bueno Chao Chao Hay que traer para... Ahí. Que no se agarra, bueno. No se agarra, no se agarra. No se agarra, no se agarra. No se agarra. No, ni pateando el bote. No se agarra, no se agarra. 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 ¡Gracias! 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 Le di con el que no, ¡joder, macho! ¡Gracias! 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 Excelente, ya casi llegamos Encontraremos al Alpha apenas atravesemos este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por aquí. Gracias. 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 Raro. 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 No logro verla. No logro verla. Bienvenido al árbol de Beard. Desde aquí. Raro. Raro. ¡Suscríbete! Es raro que no se pique la caja. Debería verse. Está la puta caja. Estoy crítico. ¿Dónde está el soldado? Es imposible que uno la vea. Coño, que no es una caja. Es el puto sofá. Ya por eso no lo veo. Acá no me voy a peinar. Jodan ese puto. Jodan ese puto. Jodan ese puto. Ah, tengo... Engano. Otro legado de la humanidad destruido. No sabía que se podía destruir. Eso sí me tomó por sorpresa aún. Bueno, el legado no me sirve. Ah, por eso era el camino. Este lo vi yo raro. Pensé que hacía esta madre aquí. Ah, por eso era el camino. Está eso. Tampoco está mal. Secondo. Tampoco está mal. ěj exclusiva. Tampoco está adding para la meta. Tampoco está salado. Lesugeramos el Juego de la Balla. Voy a hacerlo rápido. Voy a hacerlo. A.B. Bienvenido al árbol de deer Hola A.B. A esto no lo habíamos recogido. A esto no lo habíamos recogido. Qué raro. Me extraña que no lo haya recogido. A igual tuvo bien que regresar. A.B. O.B. Te muéros es un gran material. A.B. 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 Gracias por ver el video. No hay nada que recuperar ahí. No hay nada que recuperar ahí. No hay nada que recuperar. 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 No hay nada. No hay nada que recuperar. No hay nada que recuperar. y está abajo, pero Está bajo el agua, y ya está el agua eléctricada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿o qué onda? Está el teléfono. Está el teléfono. No sé quién está. No sé quién está. No sé quién está. Vamos a explorar la zona. Nos falta una llave. Bueno, voy a ir a la calle si necesito, a ver si... No sé cómo se llama la llave esa, pero... Es que ese cofre no lo he podido abrir igual tampoco. Tengo dos cofres sin abrir. Realmente tengo dos cofres sin abrir. Tengo dos cofres sin abrir. A ver si la llave que tengo. Tengo dos cofres. Tengo dos cofres sin abrir. Ya está, me loé. Sabrón asqueroso. Ah, mira. Ah. ¿Qué sabe? Pero me está dando buena vuelta en la cabeza esa, ese cofre. Voy a ir a la zona de cambiado y ya. Voy a ir por el cofre. Voy a comer la cabeza y nunca voy a poder abrirlo. Supongo que a lo mejor es un cofre de volver a jugar el juego New Game y poder abrirlo. Tiene toda la pinta de ser. Venga chicos, por aquí vamos a ver este capítulo que bueno, tampoco es que haya sido muy largo, tampoco es pequeño, pero está bien. Y ahí vamos a ver qué onda con el cráter. Espero haya servido y ha gustado y nos vemos en la próxima. Venga. 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 Venga.